Como siempre vamos a comenzar con la imagen de la jornada, aquí la tenemos. Cogimos esta, la de la presidenta Michelle Bachelet, que hace noticia el día de hoy por los números que está marcando la encuesta de IMARC. En un mes cayó 8 puntos su nivel de aprobación y se ubica en un 31% con una desaprobación del 61%. Lo vamos a analizar también y es la imagen que tenemos del día, la de la presidenta Bachelet, por todo lo que significan estos números. A esta hora, revisamos ya titulares para contarles de lo más importante de esta jornada.